Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy, el día de hoy vamos a continuar con nuestro gameplay de este juego que tanto me gusta y tanto me encanta, Sekiro Shadows Die Twice Ya quiero jugar los demás juegos de From Software, pero eso será después, de mientras vamos a jugar un poco con Wolf Y vamos a ver que nos compete ahorita, déjenme ver si tengo... no, no tengo nada para gastar en habilidades, entonces simplemente vamos a bajar esto Y vamos a ver a que nos enfrentamos, vale Hola Oh Todo bien en casa, amigo Oh Oh Hola Ah, ah, ah Ah Perdón ¿De verdad esto? No, no puedo cortar una cuerda con mi super espada que parte, compas Oh Lobito, discúlpame, pero... Oh no, que... Sorry Ay, se cayó Mira unos pescados, ok A ver, listo Aquí pues al parecer no podemos abrirlo Ven, lobito Toma Toma Ah ¿Qué? Toma Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo esquivo eso? Ok Bueno, no hay que... Oh Hola No ma, que manchados estos amarrados Parece como Foss ahí Huh ¿Ustedes qué opinan? ¿Abajo o arriba? Arriba se ve interesante, pero abajo se ve como que es un camino corto Entonces... Hola ¡Uy, cabrón! Ok Ok Al parecer ahora matamos changos No sé si eso sea muy buena idea, pero... Bueno Ok Demonios ¿Qué? ¡Uy, cabrón! No, 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 no Agarra, 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 agarrarlo Ok No 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 Me voy a ir para arriba Ok Voy a ir para arriba porque creo que tenemos que ir hacia abajo Entonces arriba debe ser como un camino un poquito más corto Pues Debido a que es un camino más corto, pues Maldita sea, me vio ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Maldita! ¿Qué? ¡Oh! ¡Okey! ¡Ya! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Ya estamos tranquilos ¡Hola! ¡Hey, buddy! ¡Ah, sí me vi! ¡Maldita sea! ¡Ah, ya! ¡Wow! Ok, tenemos que tener cuidado con este tipo ¡Oh! No nos había visto ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Uh! Bien Ok Listo Ya completamos todo esto Cinco minutitos Estuvo bien Supongo O sea, tenemos buen dinero Tenemos una buena marmaja Y ahora La cosa es ¿Qué hacemos? Sí, porque me imagino que sí es para acá, ¿no? O sea, porque hacia abajo se ve como que hay más cosas como para poder seguir la historia Y arriba como que... ¡Demones! ¡Arriba como que también! Bueno, preferimos arriba porque pues... Arriba es... Bueno, casi... No sé Si ustedes saben de algo extra, por favor díganme en los comentarios Si saben que hay algo más importante abajo Si saben que hay algo más importante arriba, ustedes díganme Yo les voy a hacer caso Dentro de lo posible Ok Ok, eso se ve bien No se ve que haya muchos enemigos así muy, muy fuertes Y vamos a intentar subir por acá No, corre, corre, corre ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! Pausa, pausa, compas Ok Según yo tenía un... Antídoto Antídoto en polvo No, tonto Esto que bajen Ok, ahí está Uno ¿Me ha quedado dos? Vale, está pesadito, está pesadito Son demasiados Pero no importa, amigos Siempre nosotros podemos con todo ¡Ey, buddy! ¡Ah! ¡Ey! ¡Se huyó, había otro! ¿Ya no hay otro? Ah, bueno Ah, ok Solo me acabo de usar con esa roca Llega hasta allá Ok Ok ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Buen combo, buen combo, buen combo, buen combo! Ahora, ¿tú qué eres? ¡Ay, qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Guéngala, guéngala, guéngala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guéngala! ¡Guéngala, guéngala, guéngala! ¡Toma, un aceite! ¡Toma, buen servicio! ¡Ay, güey! Ok Ok Maldito sea Ok 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 ¡Ajá! ¡Corre! Ok Te mueres Te mueres Ah, te muriste De verdad Ok, todo se guateje para Si, tú sigues vivo, adiós Ok, amigos, necesito encontrar un ídolo Me urge, me urge, me urge, me urge Yo quiero un ídolo Yo quiero un ídolo Ya vieron como se sigue vivo No Ok, no sé Ok, la verdad no entiendo que está pasando, amigos, pero... Ah, yo me voy Yo me voy, compadias No, 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 no Ah, no, no, no No bienes ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos a Delbert! ¡Vente! 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 ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Brinca! ¡No! ¡Brinca! ¡Brinca! Ok, mala idea, mala idea, muy mala idea Voy a resistir en cuanto él se vaya un poquito más para allá Y lo vamos a intentar, pues, dar ¡Oh no! ¡Oh tal vez no! ¡Oh tal vez simplemente vamos a subir! ¡Eh! ¡Digo por qué no! ¡También es válido! ¡Oh! ¡Oh tal vez! 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 ¡No la verdad es que me ha entrado el silo! No, 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 no No explotes conmigo Ok, según yo no me veo del todo Según yo Si ahorita me ataca ya estamos muy mal Que feo Amigos no se donde ir Como diría Si no de verdad no tengo ni una mínima idea de donde ir Hola Hola Si la verdad no creo que si tapas una espada con tus puños Sea como muy buena idea De verdad lo Lo dudo en demasía amigos Ok, estos dos llegan al mismo lado Vale, perfecto Se movió Yo vi que se movió Yo no sé, no me miento Ok, entonces básicamente Este es el camino para llegar a lo mismo Y si tenemos que llegar entonces con el compa este Necesito un ídolo Ah ok, este también es el mismo camino El de los changos Ay Eh, wow, 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 wow Ay, tonto Ok Unas cuantas lagartijas No manches Vámonos, 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 vámonos Ok Hola Hola Ok, la lagartija es peligrosa Pero la lagartija no nos puede hacer mucho Ok, si, no nos puede hacer mucho daño Está bien, está Demona, ya no tengo calabazas curativas Ok Esfera, míbu, no sé qué Ok, amigos Solo les estoy enseñando Lo que no deben de hacer en Sekiro Para que Para que ustedes sepan Oh, no Dejad Dejad Yo 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós! ¿Saben qué? ¡Adiós! No tengo por qué lidiar con esto y no lo voy a hacer Ok Maldito sea ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, eso voy a hacer Voy a matar a todos primero a los enemigos chiquitos Y después de matar a todos los enemigos chiquitos Pues voy a... Pues voy a ir con el mero mero A ver, ya quiero No ¡No! ¡Ok! En definitiva no No, 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 no No ¡Adiós! Amigos tengo miedo, no sé qué es eso Pero me imagino que es algo bueno Porque tenemos... Cuántas tenemos de... Para curarnos ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas cuentas de oración? ¿Cuántas cuentas de oración tenemos? Según yo tenemos... Poquitas ahorita Ah... Ay, no, no lo encuentro Disculpen Ok, ok, ok Al parecer ahí sí me puede ver Todo bien, todo bien amigo, todo bien Creo que ahí ya no se puede ver Ok, sí me puede ver Vamos a dejarnos un poquito más A darle tiempo, ¿no? De que se calme, de que piense las cosas De todos modos tenemos todavía un... Podemos revivir una vez más Pero sí necesito... Vaya, necesito que ya quede esto Que según yo estábamos ahí... Wow Subimos bastante Ya Ok, aquí vamos a poder ver cuando se calme Está todo bien, todo bien, todo bien Nada más que bien Vamos a tomar un sorbo de refresco En lo que se calma este sujeto Se anda muy loco, ¿no? ¿No?" No, 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 no Yo quiero mi muerte fácil Digo mi muerte, mi vida fácil Amigos, tengo que ganarle ya Que acabara el video, ya estamos durando bastante Este, ok Vamos a ver, vamos a ver Ok, no es buena brinca Bien, se acabo Cuenta de oración, bien Ok, bien Les dije que era fácil si le dábamos esa vidita Ok, ¿qué haces? Ok Vaya De verdad necesito una cuenta de oración de una manera urgente Digo una cuenta Una Un ídolo De verdad, de verdad ¿Y ya? Eso era todo, de verdad De verdad De verdad me lo juras que eso era todo Ah, aquí hay otro Wow Todo este guate aquí para eso De verdad Dios santo ¿Qué? Bueno, pues vamos a tener que intentar avanzar al Al otro lugarcillo No sé, era como fortaleza ¿No? Me imagino que igual era tipo fortaleza Para cada vaya O sea Con estos dos tipos que Estaban Es que aparte se están cubriendo la espalda de cada uno Oh Oh, aquí estabas Sí Oh Ok Bueno, esto estuvo fácil Este Tenemos que encontrar la manera de pasar a esos dos tipos Los que vimos ahorita Esperemos que uno siga aquí como patrullando Esta idea Oh Wow Ok, parece que tenemos muy buena suerte Oh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Bien, bien, bien Aquí ya no voy a dejar que me mate nadie ¿De verdad otro? Jálate, no hay problema ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ahí está ¡Uh! Un medero Se me cae que es un ídolo Eres tu ídolo, por favor Sí, 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 sí Sí, ya Por fin Ay, bueno, vamos a descansar Bueno, vamos a mejorar atributos físicos Sí Luego vamos a A descansar Y listo Ya vamos a tener que dejar el video de hoy hasta aquí Entonces, amigos, si el video les gustó Dejen su me gusta Suscríbanse aquí abajito para más videos así Y pues nada, espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau